Miremos entonces hacia el futuro, señor Valdobía, el 26 de junio. ¿Se van a presentar Compromís y Podemos juntos de nuevo? Esta es una decisión que tienen que tomar evidentemente los órganos de Compromís. Compromís es especialmente a veces complicado tomar decisiones. Pero vamos, para no escaparme de la pregunta, digo que yo, Joan Valdobía, apuesto por repetir esa coalición que yo creo que dio buenos frutos y de integrar, como así ya lo hicimos y finalmente no se pudo lograr, que se integre Izquierda Unida. Yo creo que es bueno que no se pierda ningún voto progresista, sobre todo en una tierra donde hemos tenido 24 años a la señora Rita Barberá y 20 años de gobierno del PP. Es importante que los valencianos podamos tener voz propia y voz propia progresista aquí en Madrid. ¿Qué le hace pensar que en unas nuevas elecciones Compromís, en una confluencia con Podemos, pudiera tener un grupo propio si no lo ha tenido en el 20 de diciembre? Bueno, no hemos tenido grupo propio, pero hemos funcionado casi como grupo propio en el grupo mixto. Y yo creo que, en fin, hemos tenido menos tiempo, hemos tenido menos recursos, pero yo creo que la visibilidad que ha tenido Compromís en estos cuatro meses con los cuatro diputados nos ha dado mucha visibilidad. Y yo creo que esto se podría repetir. Yo creo que es bueno juntar esfuerzos y a veces, ya veremos luego lo que pasa, lo que sí que es importante es que hemos votado juntos muchísimas cosas, que se ha visualizado que aquí había una mayoría que hubiera sido capaz de hacer muchísimas cosas. Esta mañana en una comisión el PP se ha quedado solo dos o tres veces. Se podían hacer cosas, se hubiera podido hacer un gobierno, se hubieran podido derogar muchas de las leyes del Partido Popular y se hubieran podido hacer nuevas leyes. Y eso es lo que queríamos también significar con nuestra propuesta ayer.